6, 7, 8, 9, 10, 4-F, 14, 7, 10 11, 14, 5-S, 2-5-P, 10 En un duelo de hermanos Llenando su cartilla de niveles electrónicos Ángel contra Mahy las porras esperando aplauso de su porra de ángel donde esta el aplauso de la porra André verifica la hoja y va a decir si latinó o no si no latinó ya ni modo 5 minutos de fama perfecto aplauso para ángel ¿cómo se dice? basta basta aplauso para Maggi que ya terminó a ver allá el aprendiz mayor quiere saber si cumpliste con sus expectativas que payaso ¿cómo estuvo? perfecto un aplauso para todos bravo 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 ¡Bum!